Y este tema se lo digo a todas las muchachas lindas que hay acá Cosas nuevas de brazos, electrónicas Un beso de desayuno, dale Y este tema se lo digo a todas las muchachas lindas que hay acá Para caminar por encima de tu pueblo, para que llegaran a contigo de llorga Y con tu madre, un poquito de comida Y regalarnos una sábana de alumnas Al beso de desayuno, para irnos volando Y este tema se lo digo a todas las muchachas lindas que hay acá Y con un frica se deseará Quiero caminar por encima de tu pueblo, para que llegaran a contigo de llorga Y reciclarte un poquito de conca ya Y regalarte una sábana de alumnas Al beso de desayuno, para irnos volando Y este tema se lo digo a todas las muchachas lindas que hay acá Y este tema se lo digo a todas las muchachas lindas que hay acá Y este tema se lo digo a todas las muchachas lindas que hay acá Y este tema se lo digo a todas las muchachas lindas que hay acá Juntos mil tiempos Y este tema se lo digo a todas malas Al ombligo de tu oreja Y recitarte un poquito de coquilla Y regalarte una sabana de almejas Darte un beso de desayuno Pa' irnos volando a la Neptuno Ya hace frío, te caliento Con una sopa de amargola Y con un trincase de acerola Tú eres todo un evento Una cultura en movimiento Un arco hay que respirar Pero una cosa en Lima Tú rimas conmigo Tú combinas quejas Yo me inyecto el pulgar En la boca Y me hirro como un globo Nos estacionamos en un árbol Y al verlo Vámonos que tiempo es oro Que noche a la juventud Dentro del océano de Chaperón Mis piernas se convirtieron En algo Porque estar contigo Se siente cabrón Quiero caminar por encima De tus velos Hasta llegar al ombligo de tu oreja Y recitarte un poquito de coquilla Y regalarte una sábana de almendras Hazte un beso de desayuno Pa' irnos volando Hasta Neptuno Y hace frío Te caliento Como una sopa de amargola Y con un trincase de acerola Quiero caminar por encima de tus velos Hasta llegar al ombligo de tu oreja Y recitarte un poquito de coquilla Y regalarte una sábana de almendras Hazte un beso de desayuno Pa' irnos volando Hasta Neptuno Y hace frío Te caliento Como una sopa de amargola Y con un trincase de acerola Chica 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 Recitando poesía Desde Cuba Y la trompeta Quiero ir Chica